Desde Cuyo brinda un gato para el que lo quiera bailar, el que no sepa que aprenda y alguien le puede enseñar, si bailan danzas de afuera, las nuestras pueden bailar. ¡Friguera! ¡Friguera! Cuando el compadre chupa muestra la hilacha, cuando el compadre chupa muestra la hilacha, se le pone en la cara como Vizcacha, se le pone en la cara como Vizcacha. Mi comadre le dice, no me gastaba. ¡Abloque! Se queda en la postura y no hace nada.